Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. Este es nuestro canal educativo, donde nos dedicamos a compartir conocimientos y experiencias en los campos de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Nuestra misión es proporcionar orientación y asesoramiento financiero y legal tanto a estudiantes profesionales como a entusiastas. Prepárense para sumergirse en un universo de aprendizaje. Suscríbanse para no perderse ni un solo detalle. Hoy abordaremos un tema crucial en nuestro campo, ética en la auditoría y control interno. Nos complace tenerlos nuevamente en nuestro espacio educativo. La ética desempeña un papel central en el ámbito de la auditoría y el control interno y va más allá de ser simplemente un requisito normativo. Constituye la columna vertebral que sustenta la integridad y credibilidad de los informes financieros. En este contexto, la confianza del público y las partes interesadas se basa en gran medida en la certeza de que los profesionales de la auditoría actúan con imparcialidad, honestidad y transparencia. La falta de ética en estas prácticas podría socavar la confiabilidad de los resultados, generando dudas sobre la precisión de la información presentada. Además, la ética en la auditoría es esencial para preservar la independencia del auditor, evitando conflictos de interés que podrían comprometer su capacidad para emitir juicios objetivos. Un enfoque ético garantiza que la evaluación de los controles internos y la revisión de los estados financieros se realicen de manera imparcial, sin presiones indebidas o influencias externas. La ética no sólo es un componente necesario por mandato, sino que es esencial para mantener la confianza en la integridad de la información financiera y salvaguardar la reputación del auditor y la organización auditada. La confiabilidad de la información financiera es un pilar fundamental para la toma de decisiones informadas en el ámbito empresarial e inversionista. La transparencia y la integridad en la presentación de los informes financieros son cruciales para mitigar riesgos y garantizar la solidez de las decisiones estratégicas. En este contexto, la ética en la auditoría y el control interno adquiere una relevancia aún mayor, ya que se convierte en el garante de la calidad y veracidad de la información que respalda estas decisiones. Imaginar invertir en un proyecto basado en datos poco éticos implica riesgos significativos. La falta de integridad en los informes financieros puede conducir a evaluaciones erróneas de la salud financiera de una entidad, lo que a su vez puede resultar en decisiones de inversión desacertadas. La ética en la auditoría actúa como un escudo contra prácticas engañosas, asegurando que los informes sean producto de una evaluación imparcial y objetiva de los estados financieros. Este enfoque ético no solo protege a los inversionistas, sino que también promueve la estabilidad y la confianza en el mercado financiero en general. Caso destacado 1. Enron, muestra de documentos y testimonios, presentador. Sumergirse en el colapso de Enron nos proporciona una impactante lección sobre la imperiosa necesidad de la ética en nuestra profesión. La historia de Enron, una vez considerada una de las corporaciones más poderosas de Estados Unidos, se convierte en un relato desgarrador de cómo la falta de integridad en los informes financieros puede tener consecuencias devastadoras para inversionistas y empleados por igual. En los archivos y testimonios de este caso emblemático, se revela cómo Enron manipuló sus estados financieros, ocultando deudas significativas y exagerando sus ganancias. Las prácticas contables cuestionables y la falta de transparencia llevaron a una caída vertiginosa de las acciones de la empresa, resultando en pérdidas masivas para los inversionistas que confiaban en la solidez aparente de la compañía. Los testimonios de ex empleados revelan el impacto humano detrás de este desastre financiero. Trabajadores que habían invertido sus ahorros en acciones de la empresa se vieron repentinamente despojados de su estabilidad financiera, enfrentándose a la pérdida de empleo y ahorros de toda una vida. El caso Enron no sólo destaca la importancia de la ética como requisito profesional, sino que también resalta su rol como un imperativo moral. La ética no es simplemente una norma a seguir, sino un principio fundamental que protege la confianza pública y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Caso destacado 2, World Coma, otro capítulo oscuro que resalta la crucial importancia de la ética en el ámbito de la auditoría y el control interno. Al observar gráficos y analizar la situación, se revela cómo esta empresa de telecomunicaciones llevó a cabo una manipulación masiva de cuentas para ocultar deudas astronómicas. Este acto, que constituye una clara violación ética, no sólo impactó negativamente en la confianza del público, sino que también desencadenó consecuencias devastadoras para los inversionistas y empleados involucrados. Los gráficos detallan el crecimiento aparentemente exponencial de los ingresos y las ganancias de World Coma, que en realidad eran el resultado de prácticas contables fraudulentas. Los informes financieros inflados crearon una imagen distorsionada de la salud financiera de la empresa, atrayendo inversiones basadas en datos engañosos. La realidad, sin embargo, era mucho más sombría, con deudas ocultas que eventualmente llevaron a la empresa a la bancarrota en uno de los mayores escándalos financieros de la historia corporativa. El análisis de la situación revela no sólo la magnitud de la falta ética en la gestión financiera de World Com, sino también cómo esta conducta irresponsable impactó en la estabilidad financiera del mercado y la confianza de los inversores. La revelación de estas prácticas fraudulentas resultó en pérdidas económicas significativas y dejó a miles de empleados sin empleo y con pensiones evaporadas. Este caso subraya, una vez más, que la ética en la auditoría no es simplemente un requisito formal, sino una salvaguarda esencial para la integridad del sistema financiero y la confianza de quienes participan en él. La ética no es simplemente un conjunto de reglas, representa un compromiso inquebrantable con la verdad y la transparencia. En Cacho y Asociados, entendemos que la integridad es el cimiento de nuestra labor diaria y queremos compartir contigo la importancia de este principio en el ámbito contable. Este video busca no sólo informarte, sino inspirarte a ser parte de una comunidad comprometida con la excelencia y la ética en el mundo de la contabilidad. Cadillac y cada suscripción no sólo son un respaldo a nuestro contenido, sino también un voto de confianza en los valores que representamos. Somos un canal joven que busca crecer, aprender y, sobre todo, contribuir al desarrollo profesional de quienes nos acompañan. Tu apoyo mediante likes, suscripciones y compartiendo nuestro contenido es esencial para llevar este mensaje a más personas. Necesitamos tu ayuda para alcanzar más rincones y transmitir la importancia de la ética en la contabilidad de una manera impactante y relevante. Si este video te ha resonado, te pedimos que nos acompañes en nuestro viaje. Suscríbete para no perderte futuros contenidos educativos en contabilidad y comparte esta misión con tus colegas y amigos. Gracias por formar parte de nuestro crecimiento y por tu valioso apoyo.